Música Te busqué ayer, no encontré nada, te fuiste de aquí He intentado llamarte para escucharte, pero sabe de mal Ya no sé qué hacer, he buscado en todas partes Y no puedo encontrar el tenor Tal vez es que no te fuiste yo, simplemente te perdiste Para no verme más, nunca más, nunca más Música